Realmente siguiendo un pedido de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, viene trabajando incansablemente para avanzar sobre el cierre de los basurales. Es un verdadero flagelo no solo ambiental, sino también sanitario. Y en ese marco es que agradezco especialmente el esfuerzo que han puesto para que hoy podamos llegar a firmar con los dos intendentes. Una medida que la verdad que es fundamental en términos de la sustentabilidad del ambiente y también de la vida de los vecinos. Y yo celebro la decisión que ha tomado tanto Jorge como Ricardo, porque decíamos que nosotros venimos impulsando que hay que hacer un cambio de paradigma en relación a los residuos. Los residuos tienen que dejar de ser un problema y pasar a ser una oportunidad. Los residuos tienen valor, pero especialmente hay que entender que los residuos de licencias sociales no son eternas. Tenemos que reconvertir ese sistema de visión de los residuos. Y ellos entendieron algo que es fundamental, porque ellos no solo pensaron en los vecinos de Salto y de Lobo, sino que pensaron en los hijos de los vecinos y en los nietos de los vecinos. Porque el pasivo ambiental que dejan los basurales es insostenible para las generaciones futuras. Por eso que yo, desde Siam, celebramos hoy, en primer lugar, la decisión que tuvieron ellos como intendentes. Pero también eso habla de que hay una voluntad política de las distintas fuerzas que entendieron que hay que empezar a pensar en los hijos, en los nietos de nuestros vecinos. Hoy, naturalmente, las sociedades se rigen basadas en necesidades, con las cuales hay que tener mucha valentía y mucha decisión para tomar decisiones estructurales que mejoren la vida de los vecinos. Así que simplemente yo quiero agradecerle a los dos intendentes, felicitarlo a los dos intendentes, felicitarlo a todas las fuerzas que han acompañado esta decisión, porque sin ninguna duda están trabajando por un mejor salto, un mejor lobo, y sin ninguna duda Siam se va a estar siempre para acompañar estos procesos ambientalmente sustentables, siempre trabajando junto a la OPDES. Así que celebro una vez más la firma de estos convenios. Nosotros... ¡Gracias!